Yon Yon Barriers Río Paraná, naturaleza pura, corrientes, tierra del Tarahui Río Paraná, naturaleza pura, corrientes, tierra del Tarahui Río Paraná, naturaleza pura, corrientes, tierra del Tarahui Río Paraná, naturaleza pura Río Paraná Abramos un poquito de... Abrimos un poquito de bolsilla acá Para el pique Estamos disfrutando con los amigos La naturaleza pura no tiene precio Cero precio Los correntinos, un mensaje Hay que aguantar la pandemia y poner el pecho De parte de John John Barrios Un saludo para todos ¿Quién es causante de que piden boludeces ahora? Ustedes con el galpón rastrojero Le tienen manija nomás, le tienen manija Después de un par de años más Va a ser más barato comprar un Ferrari Que voy a comprar un rastrojero Le tienen manija nomás